Hombre vandaliza iglesia en plena misa En plena celebración religiosa, un individuo causó conmocional irrumpir en la iglesia del padre Cuco en la colonia Las Quintas, ubicada al oriente de Culiacán, la tarde de este miércoles 1 de mayo. El sujeto, cuya identidad aún permanece desconocida, protagonizó un acto de vandalismo al destrozar varias esculturas religiosas dentro del recinto sagrado. Testigos informaron que el individuo ingresó al templo y comenzó a derribar y destrozar las estatuas religiosas que estaban debidamente colocadas. La situación provocó pánico entre los feligreses que se encontraban reunidos para escuchar la misa, muchos de los cuales optaron por ponerse a salvo y documentar los actos del agresor por temor. El vándalo no discriminó en su destrucción, afectando bancas, imágenes y otras esculturas religiosas antes de darse a la fuga. A pesar de que se reportó el incidente en 911, cuando la policía llegó al lugar, el responsable ya había huido. Y ya ha habido el incómodo.